Y eso vamos a poderlos ver. El chiquito. Sí, para comparar a ver si hay algo... La articulación se ve congruente, ¿no? Si es armónico, sí. Pero no tiene el ojo. El ojo en ese caso, ¿dónde iría? Encima. O sería otro tipo de ojo, no redondo, sino medio plano. Pareciera que estuviera detectando algo. Es justo el implante, miren. ¿En la zona del implante? Sí, en la zona del implante. No. 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 No.